A la maestra Delfina Gómez Álvarez, que sigue luchando en el Estado de México. La maestra Delfina ganó la elección, es la gobernadora electa. Peña quiere imponer a su primo del mazo, que no ganó. Por eso, desde Goyado, Jalisco, envío un saludo fraterno, solidario, con todo mi cariño a la maestra Delfina, que está luchando, está caminando, está manifestándose de manera pacífica, para que se respete la voluntad del pueblo del Estado de México. ¿Qué hicieron allá? Compraron los votos al por mayor en las regiones, en los distritos más apartados, donde hay más pobreza, en donde hay más necesidad, donde hay también más violencia. Ahí se apoderaron de las casillas, compraron votos al por mayor de manera masiva y rellenaron las urnas. Y así quieren imponer a Alfredo del mazo, repito, primo de Peñañer. Miren lo que están haciendo ya, el nivel de degradación que existe, la decadencia en todos los órdenes. El abuelo del mazo gobernador, el papá gobernador, y ahora él quiere a la mala ser gobernador en el Estado de México. Si no vivimos en una monarquía, no se heredan los cargos, vivimos en una república y queremos que sea una república democrática, donde es el pueblo el que diga a sus autoridades. Un saludo a la maestra del fin, y qué bien que no ha desistido, que no se ha rendido, que sigue luchando por la libertad y por la democracia.